Buenas amigos, bienvenidos a una revisión más de este Pro Evolution Soccer 2014 más PSD y en esta ocasión Colo Touré, uno de los tres hermanos conocidos Touré, defensa central del Liverpool, marfileño, costa de marfil, es la nacionalidad de Colo Touré. 32 años, 1 metro 83 centímetros de estatura, diestro y 85 de valoración para este nominal defensa central que puede ser utilizado tanto de volante defensivo como lateral por ambas bandas. En sus habilidades de jugador posee la capacidad de marcaje y en estilos de juego con el balón es un cañonero. En su paleta de habilidad destaca por su resistencia, resistencia a las lesiones, defensa, recuperación del balón, potencia de tiro, velocidad, equilibrio y salto. En su paleta de habilidad combinada destaca por su retención del balón, velocidad de regate, penetración, media de trabajo, interceptación, fuerza física, cobertura, poderío aéreo, precisión de pase largo y velocidad y agilidad. Ahí estaba entonces este marfileño que es hermano de Touré Yaya y de Ibrahima Touré que juega en el Mónaco. Ahí estábamos entonces con la revisión de una de las dinastías de los Tourés. Nosotros nos vemos amigos, que estén super, les agradezco mucho la sintonía, los likes y si quieren se suscriben. Si es que les gustó el video para que estén atentos a los demás que van a salir, pues vamos a seguir haciendo estas revisiones muy muy continuamente. Nosotros nos vemos, que estén super, hasta la próxima, chau chau.